Chóferes de carga internacional exigen al gobierno la instalación de un centro PCR en la frontera. Nosotros pedimos que los PCRs que hagan aquí, los dos Sanidad y Salud Bolivia, los dos que hagan los PCRs y que pasen. Y también la hora de atención tiene que ampliarse, tiene que ser las 24 horas, sino hasta 10 de la noche. Y es el colmo estar viviendo 3, 4 días pasando en esta frontera. La decisión adoptada. Por el incremento de los contagios, las clases se iniciarán de manera virtual en el área urbana del país. Estamos haciendo ya las pruebas correspondientes. Ya seguramente la siguiente semana ya va a estar lista para que papás, mamás y como también profesoras y profesores estudiantes puedan ingresar a la plataforma, hacer ya los ensayos correspondientes para que no tengamos nosotros dudas, ni mucho menos que nos falle al momento de iniciar las actividades. La alimentación es uno de los pilares fundamentales para la salud. El alimento no es malo. Todos los alimentos son buenos, pero depende cómo yo lo transformo en la cocina a este alimento. La alimentación es vital para la salud. No estamos hablando de comer, estamos hablando de alimentarnos, que no son sinónimos. Insólito. Discriminación. Por el simple hecho de pertenecer a la nación y ampara, un talentoso joven no fue admitido en la normal de maestros de Sucre. Culminé mis estudios de secundaria y me postulé para la carrera de profesor de música en Sedano, que es la normal de Franz Tamayo. Bueno, me rechazaron la postulación por el simple hecho de haber nacido en otro departamento. Pese a que en las normativas, en el reglamento no especifica textualmente el nacimiento, no dice dónde que me afecta el nacimiento. ¡Gracias!